Para Ejecutivo Argentino, las instituciones de Venezuela acompañan al dictador Maduro. El Ejecutivo Argentino reiteró este viernes, al valorar la validación del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de Venezuela al resultado electoral del 28 de julio, que el presidente del país, Nicolás Maduro, es un dictador, y las instituciones venezolanas, o lo que queda de ellas, le acompañan en esa actitud. Todo lo que ocurre en Venezuela lo seguimos en detalle y muy de cerca, pero, efectivamente, para nosotros Maduro es un dictador, actúa como dictador y sus instituciones, o lo que queda de ellas, le acompañan en esa actitud, así que no tenemos mucho más para decir, indicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. El vocero fue consultado sobre la postura de Argentina después de que el TSJ venezolano validó los resultados del Consejo Nacional Electoral, CNE, tras los comicios celebrados en ese país el 28 de julio, que dieron como vencedora a Maduro para su tercer sexenio consecutivo, un recuento cuestionado por buena parte de la comunidad internacional, que solicita la publicación de las actas. Además, la canciller argentina, Diana Mondino, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que reitera el deseo del Ejecutivo de Javier Milei de que, pronto termine la violenta dictadura de Maduro. La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto difundió en ese posteo una carta enviada por los opositores al gobierno de Maduro Edmundo González Urrutia y María Corina Machado como agradecimiento por la postura argentina ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Queridos venezolanos, no hace falta agradecer. Estamos junto a ustedes, escribió Mondino, quien insistió en la colaboración de su Ejecutivo para defender sin restricciones la libertad. SIC. Este viernes, 11 países americanos, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron el anuncio del TSJ. En dicho comunicado, los gobiernos de esos países dudaron de la supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, CNE, que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral. Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas. Agregaron. Seguramente, y seguramente también, estamos, por supuesto, nosotros el tema Venezuela lo seguimos, imagínate, lo he dicho siempre, lo hemos dicho siempre, en detalle y muy de cerca, pero efectivamente, para nosotros Maduro es un dictador, actúa como dictador y sus instituciones o lo que queda de ellas, lo acompañan en esta actitud dictatorial, así que no tenemos mucho más para decir, más que vamos a seguir analizando y siguiendo el tema de cerca.